Música Somos esos cuadros que aún están por colgar Tu mamá, vete, la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y sentidas palabras no quieren volver Lo que he dicho se desvuelve Como el ingenio dice nunca lo haré Siento que estoy en una casa y mi amor Me olvidarás sin emoción Me llenarás sin emoción Mientras caídas la luna Voy a tocar al escucharme hablar Es todo lo que más quiero Pero no te pierdo, no te pierdo, no te pierdo No te pierdo, no te pierdo, no te pierdo No te pierdo, no te pierdo No te pierdo, no te pierdo No te pierdo, no te pierdo, no te pierdo No te pierdo, no te pierdo, no te pierdo No te pierdo, no te pierdo, no te pierdo No te pierdo, no te pierdo, no te pierdo No te pierdo, no te pierdo, no te pierdo No te pierdo, no te pierdo No te pierdo, no te pierdo Y no es sin miedo, sin miedo Y a tu regreso estar en la voz Entre los besos se apuntan por Porque este corazón es sin miedo Y no es sin miedo, sin miedo Y no es sin miedo, sin miedo Gracias por ver el video